Oye, Shimmer, no te metas en problemas. Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. Ok, aquí no hay que hacer ruido, supongo. Explorando, explorando. Por allá se puede, pero no me deja. Bloqueado. Gracioso, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Yo puedo. No estoy seguro si... ¿Habrá otra entrada? Realmente eso bloqueado es porque hay otra entrada. A lo mejor por ahí se sale. De regreso. Puede ser. Vamos. Creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Diablos. Antes podía cruzar esto nadando. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. Austrid. Vale, luego podemos hacer un video de las cartas. Eso sería interesante. ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Lo hay? Con cuidado Sí Pasé Espera Muy bien Me llevo ¿Ves algo? Eh, buscando Pues hola ¿Qué tal? ¿Impresionado? No, estás muy delgada Tienes que comer más De nada Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este lugar me pone los pelos de punta Nada más a ti Creo que veo un modo de pasar Pero hay esporas Ponte la máscara ¿Es necesario? Estamos solos ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok Muy bien No hagas estupideces Si dejas de usar la máscara, niña Podrías olvidarte de ponerte la frente a alguien que no debes Nunca se me ha olvidado No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jesse Ni a Dina Ni a... Claro que no Bien, bueno ¿Ya estuviste aquí antes? No Patrullamos las calles Ahora siento que fue un descuido Tal vez Vale Eso es bueno Por ahora nada Más que balas y suministros Vamos a ver Salud Vale Y aquí Nada, es perfecto Canela Supongo que no hay nada Más o menos que Joel te diga Pero si lo oigo O no sé si es la respiración de ella Ah, interesante Supongo que vayamos por el otro lado Por aquí Interesante No, otro incidente como el del Elevador No, gracias Estamos de patrulla, ¿no? Ok Acabemos con ellos ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ay, Lu! ¡Salió de allá! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué atrapesos! ¡Más infectados! ¡Vienen del balcón! ¡Alerta! ¡Oye, tengo a uno! ¡Ahhh! ¡Mierda, Joel! ¡Qué haces! ¡Mierda, Joel! ¡Qué haces! ¡Mierda! Todo te iba bien hasta que... ¡Por aquí! ¡Arriba! Segundo pinto ¡Infectado! ¡Detrás de ti, detrás! ¡Mierda! 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 ¡Arriba! ¡Segundo pinto! ¡Arriba! ¡Segundo pinto! ¡Mierda! 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 ¡Alerta, Ali! ¡Mierda! ¡Mierda! A tu derecha. Ah, ¿tú crees? Buen trabajo, niña. ¿Y qué dices si dejamos las cuerdas para otra vía? Quitaste las palabras de la boca. Pero creo que la única salida está hacia adelante. Rayos. Lo bueno es que aquí Joel se ayuda bastante. Bastante, diría yo. Solamente hay que cuidar que no lo mate. Ahí, me llevo. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. Ya nos van a pegar el susto de la vida. No. 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 Me estoy quitando. ¡Distancia! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Alejate de aquí! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Alejate de aquí! ¡Alejate de aquí! ¡Quítate Joel! ¡Alejate de aquí! ¡Alejate de aquí! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Alejate de aquí! ¡Alejate de aquí! ¡Alejate de aquí! ¡Alejate de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? Ay, pensé que no la juntaba. ¿Demasiado? ¿Estás bromeando o qué cosa? Nada que una buena noche de descanso no me quite. Ah, quiero salir de aquí. Cabrón casi nos viola el gordo ese asqueroso. ¿Qué estás haciendo? ¿Y si hay dos gordinflones atrás? Saldrá bien. Ya no hay esporas. Toda una pelea allá atrás, ¿eh? No todos los días se ve un gordinflón por aquí. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jessy habla de ti. No, Jessy y yo solo somos amigos. Hmm. Mira, mira, mira. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues, te fallo con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. Nada más había uno. No había otro peor. Deja. Te vi de rojito. Gordito. Deja. Más, venga. Venga. Ya van a venir los gordinflones. Eso no es bueno. Nunca es bueno. Bueno. Ah, sí. ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. Florador. ¡Elius! ¡Cállate! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias. Sí. Vota. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. La pareja que huyó el año pasado. Creo que tienes razón. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. que nos perdonen nuestros seres queridos. Que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sidney. Puta, qué miedo. Le disparé. Pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Adiós. Si hubieran sido inmunes. Bueno. Vamos. Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los Luciérnagas, dijiste que había decenas como yo. Sí. Eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos. Como tú. ¿Tú crees eso? Ya hubo pedo, chico. Ya hubo pedo. ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los Luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, nos saqué de ahí. ¿Cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo, habrían descubierto algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Hay que regresar a estos chicos con sus familias. Qué feo, ¿no? O hay algo más que quieras discutir. No. Ocultarle. Bien. Vamos. Ocultarle cosas a tu familia nunca es bueno. Creo que igual les he vuelto exagerado con lo de... Qué bien que sacarle del cerebro. Porque sabemos que Eli pudo haberlo salvado. Bueno, pudo. No se sabe. Supongo que con otros análisis, todo tipo de análisis, y matarla, yo creo que hubiera sido bueno. Jesse se durmió. Oye. Déjame hacerlo. Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? Uy. De hecho, sí. Abby? No. Esta chica, Nora. Su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué? ¿Irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jesse descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Eli. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué estaba haciendo Tommy en sí? Nada. Bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí. Hmm. Bien. Si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Sigo la ruta 5. Localizarán ahora. Que me diga dónde está Abby. Fácil. Fácil. Hmm. Bueno gente, aquí vamos a dejar el capítulo. Mientras yo reviso a ver qué reviso por acá. Nos vemos en la próxima. Salgan a su princesa. Estudien muchísimo y protéjanse mucho. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Soy Vir, me despido. Adiós. Creo que después de todos. La bridgesera es un buraco. Con el bain. Lo É igual embargo Tr�ga en su Claus. Los If I ever want to lose you Surely I'll lose myself If I ever want to lose you